Hola, hola a todos, pues ya listos, aquí a unas horas de que inicie la ida de la gran final del Clausura 2023 de la Liga MX. Estamos en el Estadio Universitario, acompañado por Juan Reina. ¿Cómo estás Juan? ¿Listo ya para iniciar esta gran fiesta de la final del fútbol mexicano? Gracias Juan Carlos, amigos de Cancha, qué gusto me da saludarles. Pues sí, ya estamos a las horas previas a este compromiso, la gran final del fútbol mexicano entre Tigres y Chivas, el primer capítulo. Un partido lleno de expectación, donde los medios nacionales dan como favorito a las Chivas, pero localmente obviamente no hay que descartar lo que Tigres pueda hacer y sobre todo el tipo de jugadores que tiene y la experiencia en finales, Juan Carlos. Y como viene jugando este Tigres de menos a más, cuando nadie daba algo por ellos, Juan, pues aquí lo vemos con esta posibilidad, pareciera que tiene poco que perder, porque el favorito entre comillas es el Guadalajara, que acabó mejor posicionado, va a cerrar en su casa. Por eso es clave la ida, si Tigres hoy da un buen golpe, aprovechando como dice Juan, esa experiencia, esa juventud de la que hablaba Siboldi, pues entonces podemos esperar un gran partido. Y en ambientes seguramente, Juan, tú lo sabes, este estadio va a hervir y ahora sí agárrense porque las Chivas tendrán que sentir el peso del universitario. Sobre todo porque son ocho finales las que Tigres está jugando en los últimos tiempos y Chivas la intensidad y dinamismo que ha caracterizado el proyecto de Belko Paunovic, el serbio que ha sorprendido y que por tercera vez en la historia de los torneos cortos, dos entrenadores que asumen en el mismo semestre llegan a la final, Juan Carlos. Hay estadísticas que seguir, pero qué más importante, que sigan la cobertura a través de las plataformas de cancha en el periodo importante de la gran final entre Tigres y las Chivas.